En las noches que pasamos, nadie podrá separarlos Diles que tú a mí me quieres y que es difícil si no verme Manejando por las noches pensando si voy a verte Escuchando, perro abandonado, así me dejaste Yo solo quiero bueno para ti, allá tú si te alejas De mí, de mí, de mí, de mí Y esto es pura lombra, y pura manzanita. Yo esperando tu llamada, desesperado tocando la guitarra. Y mis padres dicen que no te quieren, porque dicen que no me mereces. No me importa, voy a seguir hasta que sea tía. Quiero que me abraces como nacías antes, quiero que me oguen tu calor. Que no sientes mal dejar lo que pensamos, no volverás a encontrar lo que teníamos. En mí, en mí, en mí, ay, ya tú. En las noches que pasamos, nadie podrá separarlos Diles que tú a mí me quieres y que es difícil si no verme Manejando por las noches pensando si voy a verte Escuchando, perro abandonado, así me dejaste Yo solo quiero bueno para ti, ay a tú si te alejas de mí De mí, de mí, de mí, de mí, ay a tú Y esto es pura lombra Y pura manzanita Yo esperando tu llamada, desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren Porque dicen que no me mereces No me importa, voy a seguir hasta que sea tía Quiero que me abraces como nacías antes Quiero que me oguen tu calor Que no sientes mal dejar lo que pensamos No volverás a encontrar lo que teníamos En mí, de mí, de mí, de mí, ay a tú De las noches que pasamos Nadie podrá separarlos Diles que tú a mí me quieres Y que es difícil si no verme Manejando por las noches pensando si voy a verte Escuchando, perro abandonado Así me dejaste Yo solo quiero bueno para ti, ay a tú si te alejas de mí De mí, de mí, de mí, de mí, ay a tú Y esto es pura lombra Y pura manzanita Yo esperando tu llamada Desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren Porque dicen que no me mereces No me importa Voy a seguir hasta que sean días Quiero que me abraces como nacías antes Quiero que me oguen tu calor Que no sientes mal dejar lo que pensamos No volverás a encontrar lo que teníamos Vení, 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 vení Ay a tú De las noches que pasamos Nadie podrá separarlos Diles que tú a mí me quieres Y que es difícil si no verme Manejando por las noches pensando si voy a verte Escuchando por las noches pensando si me dejaste Escuchando perro abandonado Así me dejaste Yo solo quiero bueno para ti Ay a tú Si te alejas de mí De mí, de mí, de mí De mí, de mí Ay a tú Y esto es pura nombre Y pura manzana Yo esperando tu llamada Desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren Porque dicen que no me mereces No me importa Voy a seguir hasta que seas mía Quiero que me abraces Como lo hacías antes Quiero que me oye en tu calor Que no sientes mal Dejar lo que pensamos No volverás a encontrar lo que teníamos No volverás a encontrar lo que teníamos No volverás a encontrar lo que teníamos De las noches que pasamos Nadie podrá separarlos Diles que tú a mí me quieres Y que es difícil si no verme Manejando por las noches Manejando por las noches Pensando si voy a verte Escuchando perro abandonado Así me dejaste Yo solo quiero bueno para ti Manejando por las noches Y TV de las noches Y tú se te alegras Dime Dime Y tú ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Dicen que no te quieren Porque dicen que no me mereces No me importa voy a seguir hasta que sea tía Quiero que me abraces como lo hacías antes Quiero que me oguen tu calor Que no sientes mal dejar lo que pensamos No volverás a encontrar lo que teníamos En mí, en mí, en mí De las noches que pasamos Nadie podrá separarlos Diles que tú a mí me quieres Y que es difícil si no verme Manejando por las noches Pensando así